¡Vamos! ¡Comienza Bandolina! ¡Marcelino Carahuanco! En un parquecito yo te he conocido Bajo de una palmejera tú me prometiste En un parquecito yo te he conocido Bajo de una palmejera tú me prometiste Amarme, quererme, nunca olvidarme Amarme, quererme, nunca separarnos ¡Ay, corazón! Amarme, quererme, nunca separarnos Amarme, quererme, nunca separarnos ¡Ay, corazón! Amores, cariños, ay, cholito Cariños, amores, ay, paisano ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Con esta segunda guitarra, Bartolomé Carahuanco! ¡Y con esta segunda guitarra, Bernardo Artis! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!